¡Vibra! Cuando uno está planificando, está uno planificando, no anticoncepción, es cuando quiero quedar embarazada, con quién y en qué momento, ¿cierto? Porque dependiendo de cuánto quiero quedar embarazada, en qué momento, tomo un sistema anticonceptivo, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en la universidad y quiero no tener relaciones, no quiero quedar embarazada. Tengo que estar en un sistema muy seguro. Por eso los sistemas hormonales son muy importantes en ese momento. Pero cuando yo estoy en esa situación, y además de eso, estoy teniendo relaciones de pareja que no estoy muy claro con quién las voy a tener porque tengo una vida sexual medio abierta, hombre, tengo que tener claro de que puedo exponerme a algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, que puede ser entre una HIV, que es un SIDA, o una sífilis, hasta un papiloma virus. Entonces, tengo que tener claro que cuando tengo una HIV tipo de vida sexual, tengo que usar preservativos. Es más, les aconsejo de verdad, en serio, que si tienen una vida sexual un poquito abierta, háganse enfermedades de transmisión sexual cada seis meses. Examen de EF. Obvio, entonces uno tiene que hacerse pruebas de SIDA, pruebas de clamidia, de gonorrea, de sífilis, porque están no exponiéndose, ¿cierto? Esto no le sucede a las mujeres que viven por cobrar por su vida sexual. Les sucede a las personas que se exponen con otras personas. Claro, yo me los hago cada año, en la EPS. ¿Ah, sí? Sí. La EPS te los hace cada año. Claro, es que la EPS te lo acepto de que el condón es solo para proteger un embarazo y es que hay muchas enfermedades de transmisión sexual, como decía el doc, que están ahí a la orden del día. Una vez entrevistábamos a una, no sé si Maxito se acuerda, es una doctora que Maxito me recomendó y ella está concentrada en las enfermedades de transmisión sexual y ella hablaba, pues yo le preguntaba a ella ya muy de la línea personal sobre su tema de relacionamiento personal y ella sí decía que ya cuando arrancaba una relación, o sea una realización sentimental, que ella antes de la primera relación sexual le pedía a él que se hiciera estos exámenes que dice Nata y ella se los hacía, como para arrancar el marcador en ceros. Claro. Y yo decía. Oiga, sí, eso es. Pero decir un choque para, pues para uno. No es común. No es común. No es común, pero creo que es el camino. O sea, no es común como, bueno, pero evita de amor. El carnet de sanidad de cada uno. Eso, sí, sí. Evita de amor, carnet de sanidad. Aunque eso tampoco es tan, o sea, como el 100% no, porque hay muchas enfermedades que no se manifiestan de una vez y no tienen un tiempo. Se desarrollan. Claro, entonces como que me las hice ahora y puede que no. Sí, pero es preventivo. Pero sí, 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 está bien. Sí, pero en el caso de ella, imagínense a ella en una cita y que le pregunten, ¿en qué trabajas? Soy epidemióloga sexual. Sí. ¿Me muestras tu carnet de pureza? No. Ay, Dios mío. A ver qué más preguntaron en este consultorio abierto. Saludos a la doctora Jennifer. ¿Cuáles son los signos de una infección vaginal y cómo se tratan? Bueno, eso es bien interesante. ¿Por qué sucede? Que le metimos a las niñas de chiquitas que la vagina no tiene ningún tipo de flujo. Y a mí me llega un paciente que me dice, doctor, tengo un flujo terrible. Y no tiene flujo. Porque es esa percepción, y muy generada seguramente por los protectores diarios y las toallas, de que siempre tienes que estar seca. La vagina siempre tiene un moco. La vagina, normalmente el moco, inicialmente, en la primera fase del ciclo es un moco muy líquido, muy como en clara de huevo. Y después se vuelve un moco mucho más grueso, mucho más de colágeno, mucho más mocoso grueso. Eso es normal. Lo que no es normal es que ese moco torne a ser un moco que rache, pica o arde, o que se vuelve leche cortada, o se vuelve amarillo, como mostaza o huela feo. La pregunta de millones de dólares es, ¿cómo sé si mi flujo es flujo? Si es normal o el que no es. Claro, primero que te dé síntomas, no tiene por qué olor feo, no tiene por qué rascar, ni picar, ni nada por el estilo. Ahora bien, hay una forma que yo siempre les digo a mis pacientes que es bobísima. Ustedes cogen ese moco, ese flujo, y lo cogen en el dedito, ¿cierto? Se meten el dedito en la vagina, sacan ese flujo, lo cogen en una servilleta y lo esparcen en la servilleta. Si queda transparente, el flujo es normal, es moco. Si queda como leche cortada, es hongos, y si queda como una mostaza amarilla, es vaginosis bacteriana. Y así lo puedes diferenciar facilísimo. Súper útil. Súper útil. Y ahí se te quedan callados. No, no, no. Es normal, la vagina tiene un olor, tiene un flujo, hay que estar pendiente, un sabor, hay que estar pendientes de los colores y de los olores, porque hay ciertos que son normales. Me parece súper instructivo, como lo diferenció el dog, o sea, no hay pierde. Súper bien. Transparente. Está bien. Sí, transparente y espeso, normal. Cortado. Bacterias, hongos. Hongos, perdón, infección por hongos. Y amarillo, mostaza, infección, ¿qué dijo? Bacteriana, bacteriana. Bacterias. Ah, muy instructivo. Si ustedes quieren escuchar más de lo que pasó en este consultorio abierto, en Spotify lo encuentran como Solo para Ellas. Y hoy, a las 7 de la noche, un nuevo capítulo de Solo para Ellas, aquí en Vibra. En los oídos de tu corazón, esta es Vibra en las Mañanas, el único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra.